Buenas tardes, hoy vamos a hablar de la importancia del voluntariado para la asistencia de los adultos mayores. Es importante que nosotros recordemos que para protegernos, nosotros tenemos que tener en mente determinados elementos. El uso del barrijo, el lavado de manos y la desinfección de superficies. Y es importante que el voluntario se cuide para así poder cuidar al adulto mayor. El adulto mayor va a depender exclusivamente de que el voluntario esté en óptimas condiciones de salud. El riesgo para el adulto mayor somos nosotros los que vamos a ir a su domicilio a entregar los elementos que se requieran. Es importante recordar que esta persona, el adulto mayor, tiene necesidades de comunicación especialmente, porque se siente aislado. Por lo cual, ustedes, los voluntarios, pueden comunicarse por vía telefónica para no acercarse, para saber cuáles son sus necesidades y para tratar de suplir esas necesidades. Ahora nosotros vamos a hablar de la importancia de algunos detalles. El tema del lavado de manos. El tema del lavado de manos es fundamental para no introducir el virus COVID-19 por la mucosa de los ojos, la nariz o la boca. Por lo cual, es fundamental que antes de tocarnos la cara, nos lavemos las manos. Pero, también tenemos que considerar al adulto mayor como esa perlita que debemos cuidar. Por lo cual, antes de tocarlo, antes de alcanzarle, antes de entregarle cualquier elemento, nos debemos lavar las manos, porque de esa forma también lo estamos protegiendo a ellos. Cuando nosotros hablamos de barbijo, este barbijo social que todos usamos, es importante que lo usemos bien. El barbijo es un elemento que va a cubrir la boca y la nariz, que es por donde sale el COVID-19 y por donde ingresa el COVID-19. Por lo cual, cuando se haga alguna entrega, tenemos que tener bien puesto el barbijo. Y el adulto mayor, en lo posible, también tener puesto un barbijo. Muchas veces, se encuentran gente que usa barbijos con filtro, como el de la imagen. Ese filtro no es conveniente, porque ese barbijo le da una garantía al que lo usa, de que le está filtrando el aire. Pero, para los otros, para el aire que sale, no es filtrado. Por lo cual, si esa persona tiene COVID-19, lo está esparciendo, porque el filtrado es hacia adentro, no hacia afuera. Entonces, es importante recordemos, no barbijo con filtro, y tampoco lo barbijo quirúrgico. Con un barbijo social, más la distancia de un metro a dos, más el lavado de manos, más la desinfección de superficies, está en todas las condiciones para poder entregar un elemento al adulto mayor. Otra cosa que tiene que considerar es la entrega. De ser posible, paute con el adulto mayor, ¿dónde le va a dejar los elementos? Cosa que disminuye el riesgo de acercarse. Es importante este detalle, así evitamos los inconvenientes de contaminar las cosas que se entregan al adulto mayor. Cuando usted va a hacer una entrega, se lava las manos, entrega con un paquete primario, le decimos nosotros. Porque la bolsa secundaria, ¿sí? Se puede quedar en el vehículo que usted se traslada. Cosa de protegerlo más a ese adulto mayor. Usted recuerde que para ellos el riesgo somos nosotros. Por lo cual, el voluntario es importante que respete determinadas pautas. Si estuvo en contacto con gente sospechosa o con gente confirmada de COVID-19, si estuvo en contacto con gente que viajó hacia afuera de la provincia, en lugares de riesgo, ¿sí? Tiene que evitar cumplir esta función de voluntariado. Es importante que esta persona voluntaria esté en óptimas condiciones para poder desarrollar esta tarea. Esta tarea es importante, es fundamental que usted se conserve en óptimas condiciones. Por lo cual, las recomendaciones son dejarle al adulto mayor también un número de teléfono por el que se pueda comunicar, para que le pueda contar si tiene síntomas, como ser dolor de garganta, fiebre, si se siente mal, para poder conectarlo con el sistema de salud. Y lo fundamental de esto, más que nada, es decir que ser voluntario es un rol muy importante. Es muy importante para ese adulto mayor que espere en contacto con alguien. Recuerde, su seguridad, su salud es fundamental para poder asistir a este adulto mayor.